A ver, aquí alguien comenta en YouTube, quiero dedicarme a hacer o escribir historias y me gusta el dibujo, no sé, debo estudiar animación, cinematografía, comunicación, ¿qué debería hacer? Voy a ser honesto contigo, deberías ver videos en YouTube, sobre animación, sobre todo eso, sobre todo esto, y estudiar algo que te guste, pero que sea útil. Sí vas a encontrar algo que te guste y que sea útil, yo sé que suena muy bonito hacer todo eso, pero todo lo que yo he aprendido de teoría crítica y cosas así, lo aprendí con videos de YouTube, de gente que sí hace eso, que sí estudia eso, Lindsay Ellis, Natalie Wim, cosas así, o sea, gente que en serio tiene un degree en esa ciencia, en esa arte, perdón. Y es mejor, Lindsay Ellis me ha dicho, mejor míralo en YouTube, o sea, si quieres aprender a hacer películas, si quieres aprender a hacer animación y cosas así, venlo en el internet, porque las escuelas son todas privadas, Las escuelas son todas privadas y te van a cobrar mucho por cosas que podrías ver gratis en el internet. Yo te diría que estudies algo en una escuela pública que te guste, y sepas que puedes dedicar a eso, ¿no? Pero bueno, ese es mi consejo. Ese es el consejo de Dani. No sé qué irías tú, Darcy. A ver, esto, mira, yo siempre me voy a ir, estudia lo que te guste, o sea, ser realista también en ese sentido, like, si necesitas estudiar para algo, pero no dejes de lado todo lo que quieras hacer, o sea, pero por otro lado, si lo que quieres estudiar es cinematografía, like, estudia cinematografía. Un trabajo va a llegar, mira, te lo dice alguien que estudió música, like, yo sé que está recontrafregado estudiar música, pero si es que igual siempre hay una forma de hacerlo sustentable, o sea, imposible no es, te lo pongo, mira, yo he estudiado música, pero la neta, yo estudié todos los cursos que pude dentro de la universidad para tener lo necesario para poder dar clases de música, porque yo sé que si quiero dedicarme a la música aquí en este país, voy a necesitar ser profesora, pero también quiero dedicarme a hacer mi propia música original y ya lo estoy haciendo por mi parte en internet, like, aprendiendo cómo distribuirme yo sola y todo eso, o sea, estudia algo que te pueda dar plata, like, no, no podemos ser irrealistas, pero yo le daría prioridad a estudiar algo que te guste, algo que te llene, porque, o sea, pucha chamba va a llegar, like, se busca, se encuentra. Hay trabajos para los que necesitas estudiar una carrera, o sea. O sea, algo muy importante que saber de todo esto, de la industria del entretenimiento, es que tan cruel como sea, es este, muy de, no nepotismo, porque no es familia, ¿verdad? Pero muy de... Contactos. De contactos, sí, networking. Networking es lo... Networking es la forma de decirle bonito a... ¿Cómo se dice? Nepotismo. Nepotismo, porque básicamente estás diciendo, siempre es, ah, no, es que yo conozco un güey que conoce a otro güey que... Es que, o sea, mira, si es que lo quieres ver desde el punto de vista de una empresa, mira, a la empresa le sale mucho más barato que ponte, que alguien de adentro le diga, oye, man, si es que necesitas un guionista, yo conozco un buen guionista, que poner una convocatoria para que busquen guionista. Sí, porque... Le sale mucho más barato. Sí, porque tienen que encontrar, o sea, tienen que gastar tiempo en encontrar ese guionista, este, veré, ¿sabes cómo? ¿Sabes cómo? ¿Sabes cómo? Así. Entonces muchas veces se convierte en, hey, tengo este amigo... Cosa de contacto. Ajá, este, sabe de esto, sabe de lo otro, le gusta de esto. Es que sea pucha, literal, es como que contacto mata currículum, así simple. Definitivamente, contacto siempre va a matar currículum. Es triste, pero es la verdad. Pero así es la online. No, nada, lo que debes, este, lo que debes hacer es, pues, crearte un, crearte una red. Algo que nos dijeron mucho es que cuando haces networking, no lo haces, ¿cómo le dijeron? Para arriba. O sea, no haces networking, o sea, por ejemplo, ustedes que apenas están empezando, no se acercarían a mí, no se acercarían a Darkie, para intentar hacer networking, porque nosotros ya estamos establecidos, ya tenemos nuestro grupo de contactos, no hay razón real para meter a alguien de manera inorgánica, aunque suene triste. Pero si ustedes empiezan a hacer lo que le dicen el crecimiento lateral, que es, este, gente que... Conseguirse su propio grupo. Ajá, conseguirte su propio grupo, porque yo, por ejemplo, aquí, si necesito algo de música, yo voy a ir con Darkie siempre. O sea, o bueno, voy a intentar ir con Darkie primero, ¿no? O sea, le voy a decir, oye, ¿puedes hacer esto? ¿Cuánto me cobras? ¿Qué rollo? ¿Qué plan? Y pues ya ella me dice, ah, sí, pues esto, esto y lo otro, ¿no? ¿Por qué? Porque... ¿Lo ve, gente? Porque Darkie la conoce. La conoce. Ajá. Y ya hemos trabajado. Ajá, ya hemos trabajado juntos. O sea, a lo mejor Darkie dice, no, pues necesito alguien que, no sé, me cheque esto o lo otro, pues voy con Dani. Este, a ver qué dice él sobre esto, ya todo así, ¿no? Claro, o sea, pucha, a Dani yo le he pasado ya un par de guiones para decir, oye, mam, fíjate esto, bachate esto, o gastar algo para tan simple como vos, es como que, es publicidad de una forma u otra. Sí, 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 ¿verdad? Este, pues así. Yo no le cobro a Darkie ni vos porque, no, no se me hace, eh... No, o sea, normalmente son cosas de que, 10 segundos o cosas así, entonces, es literal. Agarro, saco el micrófono, lo grabo y ya está, ¿no? Entonces, no sabe lo que tenga que cobrar. Pero igual, es algo que ella ya sabe más o menos seguro. O sea, va a ser muy raro que yo le diga, ¿sabes qué? No te voy a poder ayudar en esto. Porque muchas veces ella me dice así con mucho tiempo de anticipación y cosas así, no es como que... Híjole, bueno, yo no te voy a poder ayudar en esa madre que va así, ¿no? Pero sí, entonces, entonces, creamos. Crecimiento lateral, tienes que hacer. Sí. O sea, y más bien esto, también un consejo, like, muy, muy específico para música, que sí he visto que, like, yo que sí sigo bastantes canales de lo que es música, sobre todo en marketing, esto, algo muy recomendado, si es que tú quieres hacerte conocido, y supongo que esto también aplica para otras áreas, es que no te quedes solo en redes sociales, sino que vea eventos donde se juntan este tipo de personas, like. Si es que quieres que tu banda sea conocida, o si es que mínimo, like, tener público, antes de hacerte una tocada, vea otras tocadas, conoce gente, conoce productores, conoce otras bandas, porque entre ellos es que te vas a conocer, like, es lo mismo, es crecimiento lateral, empieza por ahí, like, pucha, si es que tú empiezas tu banda, no vas a intentar como que desde el inicio intentar hacer un collab con, yo que sé, Kyle Hiles, que sigue siendo como que es un artista independiente, pero, pucha, ya está otro level, like, inicia en tu escena, like, inicia en tu escena local, si es que eres como que, en un, si es que quieres ser escritor, like, pucha, entrar a una comunidad de fanfics no te va a hacer daño, hay un montón de grupos sobre eso, o buscar, si es que empiezas en un canal de YouTube, busca canales que tengan suscriptores que sean como tuyo, pequeño o mediano. Llámenes, o sea, diles, ah, ¿qué tal? Hazlo natural, dile me gusta tu video, intenta hacer network central, intercambia contactos, dile que sí, pues, no te lances luego a la colaboración, porque es raro, pero sí, este, comparte sus videos cuando los saques, este, pues, así, porque él va a querer compartir tus videos cuando tú saques y cosas así, ¿no? Entonces, sí, es, crea tu comunidad, crea tu gente. Eso, crea tu gente y vas a, luego, más adelante vas a crear tu fandom. Sí, 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 o sea, yo siempre he dicho que para YouTube yo he tenido mucha suerte, este, realmente he sido muy afortunado en lo que es YouTube, porque tuve la, la fortuna de que mucha gente le gustó mi trabajo, que se compartió en algunos lugares al principio, pero no lo hice, este, saltando directamente a, a gente grande, no, no me, intenté luego lo comunicar con daño y cosas así, ¿no? Pero, tampoco no. Esto de perseverancia, en especial todo lo que es arte, todo lo que es esas cosas, es mucha perseverancia, porque no vas a ver, No vas a ver los resultados rápidos, no vas a ver los resultados rápidos. Darkie me conoce... Sí, sí, te conozco desde hace cinco años. Darkie me conoce desde mis inensos en YouTube, literal, fueron como cuatro o cinco meses después de que yo me crecié en el canal, que ella me conoció. Ella estuvo, este, para mi especial de un año, todavía no tenía mil suscriptores cuando ya tenía, cuando tenía un año entero, este, trabajando en el canal. Todavía no tenía mil suscriptores, o sea, fue todo un año, todavía no tenía mil suscriptores. Llevo cinco años y apenas voy a 90 mil suscriptores. Es algo que lleva tiempo y esfuerzo. Solo lo digo. Esto, y no sé, y también un consejo sobre todo para lo que va aplicado a arte. Sé, tienes que saber venderte. Tienes que saber venderte muy bien. Like, si es que puedes tomar un curso de marketing, si es que puedes tomar un curso de social media manager, management, hazlo, weón, hazlo. Porque, o sea, la idea, y esto, que esta es una de las razones por las que me molestan tanto las películas que van sobre la vida de algún artista o algo, la idea de que vas a ir tú con tu idea original y eso va a pegar, no, no va a funcionar como eso. No va a funcionar como eso. Like, de hecho, creo que en un video, Lindsay Ellis, en su rant que hizo sobre este, sobre rent, lo dice, no, wey, vas a tener que trabajar en algo que no te guste por cinco años para conseguir dinero para recién hacer tu passion project. Así es como funciona el arte. Así es como en realidad funciona el arte. Sí, sí, o sea, todos te lo pintan bien bonito, deja tu trabajo, dedícate solo al arte y cosas así. ¿Esa mierda no va a funcionar? Te vas a morir de hambre, a menos que te... Eso lo dice gente así, este... Gente con... Que tiene papás con dinero. Y... Sí. Es como decir como que... No, cabrón, eso no te va a funcionar. No, es que, o sea, mira, pucha, ve el ejemplo más sencillo. Es como que cualquier banda que conozcas, que es famosa, tú, durante sus primeros años, los weones, aparte de tener la banda, tenían como dos trabajos extra también. Like, pucha, esto, el pata de... 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 21 Pilots, el Tyler, el weón trabajaba en una librería. Like, es un músico que trabajaba en una librería. Dude, no existe músico en la escena emo que no haya trabajado en un Hot Topic, like, vendiendo ropa. Literalmente, wey, el... el... el concho, sumar el Billy Joe de Dream Day, a él lo votaron de secundaria por... por... por ser dealer y vender marihuana a dos dólares. Y su mamá le dijo, ah, te jodes, banda, no, señor, vaya a conseguir trabajo. Y el weón estuvo trabajando como hasta sus 21. ¿Qué clase de marihuana? Dos dólares. No sé, wey, le decían tu dólar bill. Esto... Y es como que el weón estuvo trabajando hasta sus 21 en una pizzería de mierda. O sea, pucha, like, no hay nadie, ningún artista que haya salido así de una escena DIY, de una escena independiente que desde el inicio haya podido tener el lujo de dedicarse enteramente al arte. Es trabajo. O sea, te lo... También glamorizan mucho el artista inicial because... Vida bohemia, porque eres libre, pero no, weón, es feo, es trabajo. Tus primeros años como artista son feos, te lo dice alguien que está en ese momento, en eso. Sí, los primeros años siempre van a ser feos. O sea, mira, ni siquiera... Yo ni siquiera puedo vivir de YouTube, o sea, y tengo mucho tiempo haciéndolo. Este... Si ustedes saben... Claro, si ustedes se animaran y ayudaran en Patreon sería más fácil, ¿verdad? Pero... ¡Patreon, bien bajo, tengo que envidiar algún video! En realidad, tú no... ¿Cómo se dice? No... No es tan fácil y vas a batallar mucho, va a haber muchas lagrimas, vas a tener que... Muy probablemente vas a tener que estar trabajando tiempo completo mientras estás haciendo lo que te gusta y lo sé, apesta, está culero, no es algo, no es lo ideal, pero pues se tiene que... Y no es... Y la cosa no es seguro también, like... Si es que tu primer proyecto como artista fracasa rotundamente, si es que en tus primeras 50 audiciones te rechazan, esa es parte del proceso. Sí, así tanto me pasa como suena. te van a rechazar... te van a rechazar... ¿para qué haces eso? te van a decir consigue un trabajo normal, vas a conseguir un trabajo normal, vas a ser infeliz por un año, luego vas a volver... y pues pucha, eso, o sea, yo sigo un canal este de... no recuerdo si fue Rebecca Perham que es una animadora que creo que sí fue la ella la que lo dijo o si es que fue Lavandertown que es otra ilustradora que también sigo en YouTube que dijeron que si es que entras a un trabajo en un estudio de animación puedes entrar muy ilusionado, pero pucha, la verdad es que vas a estar dos años... no, la verdad es que vas a estar dos años diseñando rocas del fondo o sea, más importante que todo eso aún recuerden que es un trabajo sigue siendo un trabajo este, tú puedes decir ah, sí, al fin estoy en una en una banda, estoy en una animación sigue siendo un trabajo no puedes dejar que... y recuerden si es que alguien le dice que el arte van a venir y que le van a vivir y que no deberían cobrar por su trabajo hueones, no, no, cobren, nunca regalen su trabajo porque ustedes están como artistas o como lo que quieran están en todo su derecho de poder vivir monetariamente de su trabajo. De hecho, deberían. O sea, para mí lo de vendido para mí es una 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 a mí nunca me van a ver decir que un artista porque generalmente es como que con qué cara le puedo decir a este man no quiero que ganes dinero con tu trabajo no quiero que subsistas si es algo que yo también quiero hacer de hecho entonces güey, qué buena qué bonita charla sí está padre hablar de esas cosas se siente y aquí hay alguien que se siente bien es como que alguien me pregunta Darkie ¿por qué elegiste deliberadamente una carrera que sabías que te iba a hacer que iba a hacerte sufrir? porque yo quiero dedicarme a la música y porque fuera de todo yo me metí a estudiar música porque o sea yo me metí estudiando música sabiendo desde un inicio si es que me quedo en este país yo voy a terminar como profesora de música si yo me metí a estudiar música porque a mí me encanta la música yo quiero dedicarme a eso pero también me gusta mucho la música a nivel teórico o sea yo quería meterme a estudiar eso en una universidad y es por eso que yo me metí a estudiar música o sea yo era feliz en mis clases de teoría de armonía musical yo he podido recibir un par de clases maestras y es como que a mí generalmente digo yo prioricé lo que me gusta yo sé que voy a tener que trabajar de profesora o sea ahora este verano de hecho como que el año pasado tuve que rechazar un trabajo de profesora porque me quedaba muy lejos el lugar pero si no yo iba a trabajar de profesora pero o sea te digo eso yo me metí a estudiar música porque a mí me gusta la música el teórico me gusta analizar eso me gusta analizar por qué por ejemplo una escala suena diferente que otra o sea no es algo de lo que hable mucho en mis videos porque ya hay muchos canales que lo hacen mejor no hay muchos canales que lo hacen mucho mejor que yo 107 personas en youtube y 38 en 38 a ver los de youtube pásense a twitch please a ver compartan compartan saquen las multicuentas yo sé que tiene una cuenta youtube y una de twitch y ap chicos dos pestañas si se puede si por qué no entonces si eso es lo que es lo que te digo o sea este por qué elegiríamos algo que porque por ejemplo este ustedes deben de saber a mí me gustaría ser escritor de tiempo completo si este de escritor de tiempo completo de trabajar en televisión que estaban escribiendo menos Mike y es como que por qué estás eligiendo algo tan difícil pues porque es lo que es lo que me gusta o sea es lo que me gustaría estar trabajando el resto de mi vida no es que no es que no sepa que va a ser difícil pero pues es lo que me gusta y yo sé las consecuencias tampoco no soy como que ajá quiero que tomen en bandeja de plata porque no yo sé que hay una posibilidad y es una buena posibilidad de que no funcione y pues y algo que también muchos tienen que tener en cuenta y esto creo que de hecho lo dijo Bo Burham en una entrevista el factor suerte eso es algo que no te cuentan mucho el factor suerte sí afecta oye sí de nuevo yo les digo yo siempre les digo yo tuve mucha suerte cuando estaba haciendo cuando estaba empezando mi canal o sea aquí entre nos yo he tenido mucha suerte de que si me he podido hacer de buenos amigos como que para juntar porque si yo tengo ya un proyecto musical con unos amigos he tenido la suerte de que conozco a Dani tengo a Shiro tengo a Cyber que todos quieren tienen proyectos audiovisuales y sé que son gente para la que puedo hacer música y como que de una forma u otra es hacerme más conocida con ellos o sea yo he hecho la música para un jueguito de celular de Shiro y he hecho ya la música para los canales de Cyber y Dani y